hola amigos cómo están mi nombre es el centro de youtube calidad y hoy vamos a reaccionar el cretino más grande de la galaxia lucio del séptimo esto me lo recomendó un suscriptor llamado es aladaña con igual lo puedo por aquí gracias por mandarte de 3d es un telo hay varios vídeos que quiero ver pero no siempre puedo estar más mucho en realizar la pc pero bueno sin más que decir comencemos tiene ok este chico malo que tienes en pantalla se llama lucius el eterno también conocido como lucius el sempiterno lucius el deliciosos o puede que muchos lo reconozcan mejor como maldita cucaracha de gracia te odio con toda mi alma que maría mi primer hijo si yo te matase infeliz si digamos que el fandom de wajame waedami suele sentir un odio terrible hacia este compañero no te sientas mal por él pues básicamente esta es la idea se lo merece y por mucho a diferencia de el fabuloso billy al que ya le dediqué un vídeo por cierto que es uno de esos personajes que todo el mundo ama por lo absolutamente entrañable que es lucius se gana tu desprecio porque es absolutamente insufrible es tan irritante que los libros donde aparece sobre tener golpes de los puñetazos que los escritores intentan darle si es uno de esos tipos pero bueno vamos a conocer a este animal lucius inició su vida en el planeta chemos básicamente latinoamérica espacial donde antaño la gente tenía que trabajar 24 7 condiciones bastante deplorables y no quería morirse de hambre pero luego de la llegada del primarca fulgrin las cosas comenzaron a mejorar al fin la gente tenía algo de tiempo libre y una inaudita cantidad de maquillaje desde muy corta edad lucius demostró una increíble habilidad para bueno todo en general cada cosa que hacía la dominaba de forma increíble lo cual hizo que creciera entre alabanzas ser guapísimo no ayudaba todo el mundo le decía que era increíble el mejor el más guapo y que debería ser streamer lo cual hizo que su ego se inflase de forma brutal pronto sus patrocinadores le ofrecieron pagarle los estudios de cualquier cosa que quiera muchos pensaron que se volvería un gran general o un comandante porque claro el muchacho debía ir a la guerra a lucius le gustaba la idea de ir al campo de batalla sí pero nada de generales o esas tonterías porque significaba compartir la gloria con los demás que tiene eso de bueno no él quería ser un espadachín el mejor espadachín que ha existido de esa manera la gloria sería solo suya por lo que el muchacho comenzó a seguir el camino espadachín no pero una bala perdida te mata así de simple fue la baile y no preguntan a los hamburgues japoneses la última vez que pelear no de la espada aunque tengo dudas si le dieron de leer el código del o o pregúntale a los japoneses que pelearon en contra los españoles en filipinas en la batalla de cagallán se llama si vaina tu espejo guerrero o la naranja mecánica porque en sus tiempos libres apaleaba a los mendigos que se cruzaban con él en la calle él los llamaba accidentes los forenses lo llamaban descuartizamientos pronto su habilidad comenzó a mejorar hasta el punto que ninguno de sus compañeros era capaz de detenerlo si se sentía especialmente juguetón solía cortarles un ojo la punta de la nariz un par de dedos etcétera etcétera otros terribles accidentes en su muy humilde opinión sé que suena terrible pero tú vas a detener al loco de la espada cuando lucio decidía luchar en serio era capaz de vencer incluso sus maestros por lo que nadie le llevaba mucho la contraria todo cambió cuando en un torneo de espadachines se enfrentó contra un maestro el cual estaba decidido a enseñarle algo de humildad en medio de su combate le dio un rodillazo en el estómago a lucius el cual lanzó el grito más autista que tenía guardado al ser incapaz de aceptar que él fuera lastimado por alguien lanzándose contra el pobre sujeto luz entonces básicamente arrancarle todo el sistema circulatorio para cuando terminó de recoger los restos y no metas los veo ahí no 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 recuerdo de bien a decir recuerdo a alguien volviendo una vaina de este mente los de hoy no 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 lo perdió pero no fue bonito una palita la gente se enojó algunos insultos fueron dichos lucio quedó rodeado por docenas de espadachines pero mientras todos se mataban entre sí el joven desapareció misteriosamente resulta que había sido salvado por un marine espacial que había ido a ver el combate en búsqueda de buenos candidatos ofreciendo a lucius la oportunidad de convertirse en un hijo de fulgrim él aceptó pues sabía que de esa manera conseguiría los mejores duelos de la galaxia y además buenos descuentos en las tiendas de maquillaje ser elegido para ser un ángel de la muerte no es que haya cambiado mucho la actitud del muchacho seguía siendo el mismo malcriado pretencioso desesperado por atención atención que le dieron pues los astartes sólo les interesa lo mejor entre lo mejor por lo que se unió en las filas de los marines espaciales superando las pruebas casi sin problemas ya dentro su habilidad con la espada se vio potenciada hasta límites absurdos sus hermanos de batalla no dejaban de alabarlo los grandes señores de la legión decía que la tenía bastante grande su lealtad debería ser el capitán de la treceava compañía bastante grande la habilidad supo la vaina sería era muy perturbador puesto que aceptó más por el honor que venía con el cargo que por dirigir a sus hermanos cada que lucius era desplegado en el campo de batalla se lanzaba sin pensarlo contra el enemigo más fuerte que encontrase siempre y cuando hubiese gente para verlo claro buscando a los mejores guerreros para vencerlos en combate cuerpo a cuerpo reclamando de esa forma toda la gloria miles de sus hermanos lo idolatraban por esto otros querían tomar esta gloria enrollarse la bien y metérsela por él aunque no todo era para lucius que tenía el cuerpo de schwarzenegger por el rostro de un cantante de bts por lo que todos lo trataban como un joven no un hombre algo que lo molestaba enormemente porque ya saben tiene el ego más grande que la cabeza no entiendo esa parte de que tu apariencia no concuerde con tu edad no joda recuerdo que cuando yo tenía 15 años la gente pensaba que yo tenía 20 pero no porque fuera alto y guapo no porque la cara se veía como no joda fío ahorita tengo 25 y seguro que la gente va a pensar no es que tiene 30 ahí sí pero entiendo chico ayudaba que gracias a su armadura y su gran habilidad no tuviera ninguna cicatriz en el cuerpo tenía la piel de un bebito bastante suave bien cuidada tanto que gabriel loquen marine de los lobos lunares uno de los hijos del gran orus luper khan lo ayudó dándole un puñetazo tan fuerte en la nariz que se la dislocó todo en un duelo claro pero lucius no olvidaría esto es un perfecto rostro había sido mancillado y nunca volvería a ser el mismo esto dañó seriamente su psique y aunque tiempo después le devolvería el favor a gabriel loquen esto sirvió de poco para calmar su ya extraño lo único que le traía cierta paz era su mejor amigo si el infeliz logró hacer un amigo de verdad saúl tarvitz el hombre con más paciencia de la galaxia porque soportar todos los parloteos de nuestro arrogante compañero no era un trabajo fácil pero logró hacerlo y no sólo eso logró que lucius recapacitase algunas cosas y por un momento se planteó la idea de que quizás ser un maldito cretino no sea la mejor de las opciones por lo que intentó ser un poco más humilde y amable hay que dejarlo todo en claro vaya que lo intentó quizás lo hubiese logrado si horus no hubiera intentado heredar los terrenos del abuelo antes de tiempo la herejía había comenzado full green consiguió una extraña espada que lo volvía cada día más cretino esto llevó a un mayor degradación de toda la legión quienes comenzaron a comportarse como psicópatas no ayudó que hubiese tantos artistas en la nave que también perdieron la cabeza en el atacado artístico más macabro que se ha visto una de ellas le dijo a lucius que debería empezar a cortarse la cara digo ella lo hacía para honrar cada vez que sus víctimas daban su vida para su gran arte mostrándole como su brazo estaba lleno de cicatrices para él se encendió un poquito por supuesto él se enfrentaba contra tantos guerreros increíbles pero ninguno de ellos era capaz de dejarle una sola cicatriz para presumir de su enfrentamiento por lo tanto él lo haría en su lugar pasándose el cuchillo tan profundamente en el rostro que habríamos podido meter un dedo fácilmente en esas cicatrices pronto comenzó a relacionar la sensación del dolor con el placer su sadismo se despertó y junta eso con un narcisismo descontrolado pues conseguimos a un sujeto que ama el dolor si es causado por él mismo nada más me pego más me quiero arruinando su perfecto rostro quizás hubiera existido una forma de salvarlo si soltar bits hubiera logrado convencerlo de que ese look no le convenía pero llegamos a la atrocidad de it's van 3 un planeta en el cual las legiones traidoras decidieron soltar a todos sus marines que sabían se mantendrían leales el emperador durante la rebelión para exterminarlos lucius fue uno de ellos al principio se creía que se mantendría leal debido a que no sería capaz de traicionar a su bro for life saúl tar bits pero en realidad el lord comandante de los hijos del emperador e idolón el favorito de fulgrin creía que lucius era un imbécil y no quería tenerlo en su legión ya verás qué razón no le faltaba para pensar así en un principio lucius luchó bien junto a los leales pero luego vio como saúl tar bits se llevaba toda la gloria estaba liderando a los suyos en una resistencia final y todo el mundo lo alababa como un gran líder y un ejemplo a seguir su envidia llegó a tal nivel que hizo un trato con eidolon lucius se enfrentó contra 30 startes en solitario antes de caer apareció el gran solomon demeter un hijo del emperador leal al cual le pidió ayuda al terminar la batalla de meter quedó herido pero feliz de haber salvado a lucius digo no se habían llevado muy bien en el pasado y de meter de hecho despreciaba bastante a lucius pero oye un hermano de batalla es un hermano de batalla y ahora eso valía más que nunca estaba pensando en ello justo cuando sintió como lucius le apuñalaba por la espalda confesando que no habían estado luchando contra traidores sino leales así es solomon lo habías ayudado a bajar las defensas al acabando con los lealistas el bastardo disfrutó del rostro del pobre hombre cuando se retorció de horror al darse cuenta de lo que había hecho acabando con él luego de saborear su sufrimiento uniéndose a los traidores definitivamente lucius completamente enloquecido buscó a saúl tarwitz al cual desafío un duelo singular mientras todo se derrumbaba a su alrededor no se marcharía sin dejar en claro quién es el mejor saúl al darse cuenta de lo que su amigo había hecho procedió a darle una paliza para el recuerdo este fue el paso más importante en el descenso del desgraciado nunca olvidaría la paliza que sólo le dio aquel día aunque logró escapar pero no sin que su no fuera terriblemente manchado después de esto cosas cosas pasaron bebió sangre con vino vio desnudo a fulgrin y un montón de cosas más pero lo importante es que el demonio fulgrin le entregó la espada de los laer espada que antaño causó la caída de su legión la cual era extremadamente poderosa luego se enfrentó a nikona marina de la guardia del cuervo un hijo de corbus corax lucius se encontraba en la cima de su poder o eso creía pensaba que nadie podía hacerle frente se había convertido en el mejor espadachín de la galaxia nikona le demostró que todavía tenía mucho que aprender literalmente le hizo un nothing personal que desapareciendo y apareciendo detrás de él despedazando lo miembro por miembro no es broma le dijo que no sentía el menor placer por matarlo sólo pena así fue como entre huesos rotos carne cercenada y un dolor tan grande que le impedía sentir placer que lucius murió bueno por un tiempo fulgrin jugó la carta fabius bail el cual hizo ciencia o algo así para traerlo a la vida aún más loco que antes por la experiencia de ver muerto pero sobre todo perdido se dice que en gran parte lo que impulsó a lucius a volver fue la obsesión de haber fallado en un duelo no tanto la ciencia de fabius por lo que si antes estaba loco ahora estaba desquiciado a niveles épicos pero justo cuando crees que esta burbuja de locura obsesiva no se podía hacer más grande aparece patricio con un inflador verás fulgrin se aburría entre bien y decidió organizar pelea de gladiadores anglo lo hubiese demandado claro que lucius va a participar en estas se dice que su habilidad con la espada era tan magnífica que los demonios de slanesh se reunían para verlo luchar hasta que el propio señor del exceso comenzó a observarlo como siempre lucius acababa con sus enemigos de la forma más cretina posible pero el gran sirius se hartó de todo esto era un lord comandante de enorme poder el combate fue muy épico con muchos efectos especiales que no puedo mostrar ahora mismo pero al final sirius salió victorioso dándole un golpe mortal a lucius acabando con el arrogante viaje de nuestro arrogante amigo pero algo inesperado pasó se dice que al momento de morir lucius estaba en un nivel de éxtasis tal un placer increíble por la experiencia tan potente tan espectacular que la propia slanesh se puso dura y dijo que quería un poco más no podía dejar que esta experiencia se echase a perder así que se acercó al moribundo lucius y les usurró al oído algo así como arriba arriba abajo abajo izquierda derecha izquierda derecha a de estar con este encantamiento milenario aplicado sobre lucius este no conocería jamás la muerte pronto sirius comenzó a sufrir terribles dolores con el pasar de las semanas vio cómo se le caía el cabello largas y dolorosas cicatrices aparecían por todo su rostro hasta que al final se convirtió en lucius el cual había renacido en su carne todo lo que quedó de sirius era un rostro huyente en su armadura que no dejaba de llamar a lucius una pequeña zorrita pero poco más sufriendo por toda la eternidad así es como descubrió que si alguien lo mataba y sentía la más minúscula pizca de placer por ello el renacería en su carne en un largo y doloroso proceso uniéndose su armadura de rostros aullantes así sentiría el placer de la muerte por toda la eternidad aunque no todo es perfecto pues estos rostros no dejaban de susurrarle que ellos habían logrado derrotarlo y nunca tendría su regalo porque así es slanesh esto lo vio completamente loco absolutamente y si el tipo se quita la vida a sí mismo qué pasa esa es una buena pregunta el loco súmale a todo esto drogas de combate de las buenas y tenemos a lucius el eterno o el sempiterno o el deliciosos como tú quieras ese día va rondando por toda la galaxia buscando los mejores espadachines puliendo su habilidad hasta alcanzar la perfección la muerte no es nada para él regresando un poquito más loco en cada ocasión no épico señor épico me había dado cuenta que podía poner el avatar más ampliado así es señores otro video de warhammer el cual el 40 mil no lo vamos a hacer una voz exagerada vamos a hacer una voz exagerada ese el cual el 40 mil señores esto es el cual el 40 mil pero espero que el micrófono lo captará bien porque se escucha como la mierda pero bueno gracias amigos por ver este video conmigo y va a ser un buen reaccionando más que decir yo me despido y nos vemos vamos 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 Gracias.